Muy buenos días a todos y todas. Doy por inaugurada la audiencia número 9 del 185 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva por título Políticas de Frontera y Protección de los Derechos Humanos de las Personas en Movilidad Humana, y que fue convocada de oficio por la Comisión Interamericana. Mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón, soy presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y me acompaña en esta oportunidad el primer vicepresidente, el comisionado Estuardo Rallón, el comisionado Joel Hernández, relator para los derechos de las personas migrantes, y el comisionado Carlos Bernal. También se encuentra presente la secretaria ejecutiva de Junta para el Monitoreo, María Claudia Pulido. Inicio con un cordial saludo a la sociedad civil, agradeciendo su presencia, y les voy a explicar ahora la distribución del tiempo. Vamos a empezar con 40 minutos por parte de las organizaciones, entiendo que ustedes ya se han organizado con 4 minutos por cada uno de los bloques solicitantes, luego la comisión hará su intervención por 25 minutos, y luego volveremos a los comentarios finales de las organizaciones y al cierre por 25 minutos. Dicho esto, le doy la palabra a la sociedad civil. Muchas gracias. Tiene la palabra la sociedad civil. Y aprovecho para saludar a la relatora Soledad García Muñoz, que estoy viendo que ya se conectó. Entonces, ¿ustedes tienen sociedad civil? ¿Qué tal? Buen día. Disculpen. Queremos agradecer a las comisionadas y los comisionados por la solicitud de esta audiencia de oficio. Mi nombre es Gabriela Iguori, estoy aquí con Diego Morales del CELSA, en representación de la sociedad civil de Argentina, a fin de poner en común la situación en nuestro país. Bueno, en Argentina, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, el Poder Ejecutivo Nacional decretó en marzo del 2020 el cierre de fronteras, eso se sostuvo hasta el 1 de noviembre del 2021, sin haber establecido ningún tipo de excepciones que atendieran a la protección de los derechos de las personas con necesidad de protección internacional, o por razones humanitarias, o necesidades de unidad familiar, o que contemplaran el interés superior del niño. Todas esas situaciones se reflejan con detalle en un informe que fue producido por CAREF, junto con el ACNUR, denominado Fronteras Cerradas por Pandemia, Familias en Movimiento y sus Tránsitos hacia Argentina durante el 2020 y 2021. Claramente, durante este periodo, los tránsitos continuaron y eso dio lugar al ingreso de personas en condición de irregularidad. A lo largo de ese tiempo, se dispusieron diferentes medidas que fueron modificándose, como por ejemplo, ante la ausencia de autoridades en frontera, donde fuera posible solicitar la protección internacional. Se estableció un mecanismo online que al tiempo fue desestimado, dado de baja, y eso imposibilitó que las personas con necesidades de protección pudieran solicitar la condición de refugiados por alguna vía. Debido a la solicitud de la sociedad civil, esto volvió a restablecerse al tiempo, pero actualmente, bueno, solo como un formulario que permite el ingreso de datos, pero no más que eso. La situación actualmente es que las personas que han ingresado de manera irregular durante la pandemia, hoy en día, cuentan con un, en su mayoría, con una precaria por control de permanencia que ha dado lugar a la combinación, a ser abandono de territorio bajo apercibimiento de una expulsión. Luego de algunos diálogos con la Dirección Nacional de Migraciones, ha sido posible establecer algunas dispensas que permite la ley, en el caso a caso, pero no un mecanismo que permita que todas las personas que han ingresado de manera irregular durante este periodo puedan acceder tanto a la solicitud de la condición de asilo de manera adecuada, o al acceso a un mecanismo de regularidad que atienda a la excepcionalidad de las condiciones en las que se dio ese ingreso. Debido al tiempo, doy aquí paso a Diego Morales del CELS, quien va a continuar con la exposición. Muchas gracias, comisionada, comisionados. La verdad que es un gusto esta oportunidad. Muy breve, porque me quedan tan solo 30 segundos. La situación actual en las fronteras sigue siendo delicada en Argentina. No hay mecanismos en frontera para la solicitud de la condición de refugiado. Este es un punto que queremos marcar la atención. En segundo lugar, no existe ningún mecanismo de protección legal en las fronteras. ¿Y qué hacer frente a los rechazos en fronteras? Es necesario consolidar la vía del habeas corpus en estos escenarios. La ley de migraciones de Argentina da algunas pautas, pero esto no está definido. Y por último, una cuestión que tuvimos que intervenir, que tiene que ver con las situaciones de rechazos de argentinos y colombianos en el aeropuerto de México. Muchísimas gracias y continuaremos después en otro momento. Gracias. Presidenta, el Servicio Jesuita Migrante Chile está en segundo lugar de acuerdo al orden del email enviado. Agradezco la oportunidad a la comisión. En Chile, quisiéramos visibilizar desde el Servicio Jesuita dos problemáticas desde el 12 de febrero de 2020. Rige en Chile la nueva ley de migraciones. Incorpora un nuevo procedimiento de expulsión en frontera llamado un procedimiento de reconducción. Que incluye diversas hipótesis como la presentación de documentación falsificada, pero también el ingreso por paso no habilitado. De acuerdo a la información levantada por nuestra organización, a través de datos dados por la Policía de Investigaciones de Chile, se han iniciado 13.060 procesos de reconducción desde febrero de este año, que es cuando entra en vigencia la ley. El 83% de ellos, de estos procedimientos, son afectados a población venezolana, 7,4 a colombiana y 4,7 a bolivianas. Sin embargo, de estos 13.060 procedimientos, solamente se han materializado un 9,5% de ellos, o sea, 1.244 reconducciones. Y de población venezolana, de 10.829 personas afectadas, solo un 96% de ellas no se concluyó el proceso de reconducción. Esto se debe a la falta de coordinación del país de Chile con Bolivia, el país límite trofeo, que no aceptó en el fondo que estas personas fueran reconducidas. Y estas personas quedaron en una situación de mucha vulnerabilidad, dado que quedan con un acta de reconducción, que en la práctica opera como una orden de expulsión, pero que no tiene el mismo desarrollo jurisprudencial de los tribunales para protegerlo. Por lo tanto, deben volver a ingresar al territorio por otros pasos no habilitados, arriesgando su vida, integridad física y cística. Y luego viven en Chile con un acta de reconducción que no les permite optar a ninguna vía de regularización. El segundo punto que nos quisiéramos visibilizar con respecto a la situación chilena de política de frontera es la disminución drástica y dramática de las solicitudes de refugio en frontera. A modo de ejemplo, para presentar a esta comisión, en 2019 se habían solicitado 16.933 ingresos al procedimiento de refugio en frontera en Chile. A lo que vamos de enero y julio del 2022, de acuerdo a los mismos datos de Policía de Investigaciones de Chile, solo se han solicitado 12. Puntualizar que creemos desde nuestra experiencia que hay una deuda con respecto al Estado de Chile a la política de frontera, a la protección de los derechos humanos de las personas de movilidad humana que ingresan por frontera, independiente del tipo de ingreso. Falta de capacitación del personal de frontera con respecto a la orientación respecto de derechos, a la protección de esos derechos. Las personas que van a ser reconducidas tienen de acuerdo a esta nueva ley y un catálogo de derechos que, de acuerdo a la experiencia, en distintos casos hemos visto que no se cumple. El derecho a ser oído, el derecho a un intérprete, el derecho a contactar a familiares, para qué hablar del derecho a una defensa letrada, etc. Y, por otro lado, en la solicitud de refugio también creemos que hay una falta de conocimiento y de expertiz del personal de frontera de poder identificar casos, así como identificar posibles víctimas de los delitos de trata o de tráfico ilícito de migrantes que también en Chile van al alza, de acuerdo a incluso datos que tiene nuestro Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana del Servicio Público a Migrantes. Y esto resulta especialmente preocupante en Chile, el nivel de debate público sobre el fenómeno migratorio está concentrado específicamente en materia de seguridad, habiendo diversos proyectos de ley que solo se concentran en materia de expulsiones y reconducciones, y de cómo facilitar que estas ocurran con posibles retrocesos, incluso los pequeños avances que hemos ido logrando, empujando desde la sociedad civil también con acogida a la ley con respecto a debido proceso en procesos de expulsión y reconducciones. Eso es lo que quisiéramos visibilizar. Queremos solicitarle respetuosamente a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos y desde la Relatoría de los Derechos de las Personas Migrantes y al Pleno, que si se pudiera hacer un comunicado con un llamamiento urgente a los Estados respecto a todas estas problemáticas que puedan surgir durante la audiencia y que se evalúe también la posibilidad de realizar un informe regional sobre las problemáticas que surjan, agradeciendo también esta instancia para poder compartir nuestra experiencia desde la asociación. Muchas gracias. Muy buenos días, comisionadas, comisionados, Secretaría Ejecutiva y Organizaciones de la Sociedad Civil. Agradecemos permitirnos participar en esta audiencia. Mi nombre es María Camila Vega, de la Federación Nacional de Personerías de Colombia, y junto a mi colega Camila Becerra, del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, representamos a la Red de Litigio Estratégico en Migración, integrada por 15 organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos de la población en situación de movilidad humana en Colombia. Nuestra intervención se refiere a la violación sistemática del principio de no evolución y del derecho a buscar y recibir asilo en zonas de tránsito o internacionales por parte del Estado colombiano. Esta situación surge debido a que el ordenamiento jurídico no reglamenta en detalle la situación y existen disposiciones que resultan contradictorias y generan a sí mismo confusión sobre la entidad que tiene a su cargo la recepción de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de las personas que están en zonas de tránsito. Aunque se permite que cuando una persona se encuentre ingresando por fronteras, puertos o aeropuertos del país solicite refugio, al mismo tiempo se establece que la autoridad migratoria no podrá recibir estas solicitudes de las personas que se encuentran en tránsito. Esto genera que en la zona internacional del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, la autoridad migratoria y las demás entidades relacionadas se están negando a recibir solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y a estudiarlas. Es decir, existe una ficción jurídica para rechazar personas en frontera. Esto supone que la autoridad migratoria inadmite y devuelve a su lugar de origen a personas con necesidad de protección internacional, ignorando que los principios interamericanos en la materia determinan que el territorio de un estado también incluye las zonas de tránsito o internacionales de aeropuertos, y que el principio de no devolución supone la prohibición de rechazo en frontera y de devolución indirecta respecto a las personas con necesidad de protección internacional. Al respecto, y en estos casos hemos identificado que la autoridad migratoria suele retener los documentos de identidad de las personas en zonas de tránsito y sin dar ninguna justificación las direccionan las aerolíneas para que sean devueltas a los territorios de los que provienen. Identificamos también violaciones a los derechos al debido proceso, al acceso a la información, a la asistencia legal, el acceso a un traductor, así como a la libertad y al libre tránsito. Finalmente, resaltamos que a las personas detenidas no se les garantiza la satisfacción de las necesidades mínimas de alimentación, acceso a baños, cambio de vestuario, y el acceso a un lugar en donde pasar el tiempo en condiciones dignas y humanas con respeto a la vida, a la seguridad y a la integridad personal. Tenemos conocimiento también que esta situación se agravó con las restricciones sanitarias de la pandemia. Adicionalmente, quisiéramos poner de presente que desde la red hemos identificado casos de inadmisión en zona de tránsito del Aeropuerto Internacional El Dorado, de personas de nacionalidades cubana y venezolana y de personas provenientes de África, de nacionalidades congoleña, ganesa, egipcia, marfileña, somalí y eritrea. Y en ese sentido, alertamos sobre un posible patrón de violación al principio de no devolución, que impacta de manera específica a personas provenientes de estos territorios, en donde se conoce que existen situaciones de orden público que afectan masivamente la protección de los derechos humanos. También en vista de la crisis humanitaria que existe actualmente en las fronteras de Colombia, se pone en evidencia la gravedad de la situación que exponemos al configurarse no solamente un procedimiento violatorio del principio de no devolución, sino también un posible caso de discriminación con fundamento en la nacionalidad. En este orden de ideas, reiteramos que el sistema interamericano de derechos humanos ha señalado en varias oportunidades que los estados no pueden interponerse en el acceso al territorio, basándose en ficciones jurídicas para negar el acceso al procedimiento de acceso a la protección internacional. Ese acceso se debe garantizar a través del no rechazo en frontera, de la prohibición de expulsiones colectivas, de la no sanción por ingreso irregular y de la no detención migratoria. Acciones que están revestidas de una mayor gravedad si a su turno se realizan con fundamento en un criterio sospechoso de discriminación como es su origen nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta, distinguidos comisionados. Agradecemos la oportunidad de hablar sobre la crisis en la frontera de República Dominicana y Aérea, exacerbada por la política migratoria del gobierno dominicano. Primero, continúa el crecimiento del volumen de deportaciones por vía terrestre sin debido proceso. En el 2021, 44.020 personas de nacionalidad haitiana fueron deportadas, 627 fueron mujeres embarazadas, según cifras oficiales. En lo que va del 2022, este número casi se duplica, con más de 85.000 deportaciones, por el volumen de las deportaciones, es virtualmente imposible cumplir con el debido proceso. A pesar del llamado regional a detener las deportaciones de migrantes haitianos ante la crisis política y humanitaria que impacta a Haití, se han producido miles de detenciones y deportaciones de migrantes haitianos sin ser oído y sin informar a los miembros de su familia. El gobierno de la República Dominicana informó con orgullo que en el mes de septiembre se produjo un récord de deportaciones. Solo durante los primeros seis días de este mes de octubre fueron deportados más de 4.000 migrantes. Para realizar este récord, todos los instrumentos del Estado han sido movilizados, sin consideración de sus competencias o jurisdicción. Personas detenidas y testigos han reportado que unidades militares que no pertenecen al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y policías comunes han participado en operativos de migración en los últimos meses. Esto expone a las personas detenidas a tratamiento violento y arbitrario. La policía especializada en arresto de criminales carece de la capacidad de llevar a cabo detenciones administrativas. Abogamos para que la policía y los militares se han excluido del procedimiento migratorio. Su uso en redadas y detenciones erosiona la confianza en su función de proteger la seguridad de todos y disminuye la probabilidad que los migrantes acudieran a la policía para reportar un crimen o violencia que hayan sufrido. Se deportan personas protegidas por la vida. Desde el último semestre del 2021, el gobierno de Luis Sabinadell, a través del Consejo Nacional de Migración, introdujo una serie de medidas de control migratorio extremadamente preocupantes, incluyendo deportaciones de personas que no son deportables, según la legislación dominicana. Estos grupos incluyen a mujeres embarazadas y posparto, niños, niñas y adolescentes. Dentro de las violaciones cometidas, últimamente destaca la limitación de servicios de salud, la orden específica de captura y deportación de extranjera gestante en situación irregular. Ejecutada masivamente durante el último trimestre del 2021, lo que constituye un acto de discriminación a la mujer motivado por su estado de embarazo y su ascendencia extranjera, en este caso haitiana. La mayoría de las mujeres han sido detenidas en entornos hospitalarios mientras buscaban asistencia médica para ellas y sus hijos. En los últimos cinco meses, organizaciones de la sociedad civil que acompañan a gente migrante han reportado que la búsqueda dentro de los hospitales han disminuido, pero todavía detienen a mujeres embarazadas en los entornos de clínicas y hospitales. Se ha detenido a descendientes de inmigrantes nacidos en la República Dominicana sin acceso a su documentación, con intención de expulsarlos de su propio país, a pesar de que son elegibles para la nacionalidad según la normativa dominicana. Esto sucede porque el gobierno ha congelado el Plan Nacional de Regularización y no se transmite en solicitud de renovación de los permisos de residencias que personas nacidas en el país habían adquirido desde el 2014. En la actualidad, las autoridades migratorias comienzan el proceso de deportación incluso cuando la persona detenida dispone del carnet del plan de regularización vencido y muestran su acta de nacimiento. El Estado no reconoce o considera las necesidades específicas de protección de personas que vienen de Haití. Cedesso y Ómica han observado la falta de reconocimiento que personas cruzando desde Haití puedan tener necesidades específicas de protección en virtud de la situación política y humanitaria que percibe en el vecino país. Observamos con preocupación las últimas declaraciones del presidente Luis Abinader que se pueden interpretar de no querer aceptar a refugiados llegados en situación de influencia masiva con detenciones a refugiados de prima fase. Desde Haití, ni mucho menos individuos con estas necesidades de protección a pesar de la crisis humanitaria y política que se expande diariamente en Haití. Al mismo tiempo, durante los diálogos fronterizos convocados por Cedesso y Ómica en el mes de octubre, miembros de la comunidad fronteriza compartieron claramente que gente con necesidades de protección aguda han llegado informalmente en ciudades como comendador en Elías Piña. El Grupo de Apoyo de Refugiados y Repatriados, GAR, informa que más de 7.800 personas fueron aprehendidas en su intento de cruzar en la República Dominicana. Cuando intersectan tales viajeros fallidos, las autoridades no preguntan sobre la necesidad de protección. La figura del habitante fronterizo es otro de los temas que no se aplica. La Ley General de Migración del 2004 crea el estatus legal de habitantes fronterizos para identificar a las personas que cruzan rutinariamente en la semana para trabajar en el comercio. En octubre del 2021, la Dirección Nacional de Migración emitió una resolución para pilotear esta figura en la frontera sur. Tras la emisión de 35 carnets para habitantes fronterizos en diciembre de 2021, el programa fue suspendido indefinidamente en febrero del 2022. Las razones citadas fueron la inestabilidad vivida en la vecina nación, además de algunas situaciones técnicas que nos falta por estudiar. De nuevo, el gobierno ha soslayado una política cuyo cumplimiento habría facilitado el funcionamiento de la frontera como punto de comercio y de intercambio. Sin embargo, la política que no se ha paralizado por la situación de inestabilidad en Haití, incluye la construcción de un muro fronterizo y el reforzamiento de la infraestructura de deportación. Muchas gracias. Good morning, everyone. Buenos días. I would like to thank the Commission on behalf of the Caribbean Center for Human Rights for this opportunity to highlight the border policies implemented by Trinidad and Tobago. Trinidad and Tobago is a party to the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol. Trinidad and Tobago established a draft national policy to address refugee and asylum matters in 2014, but that has not been integrated into local legislation as yet. Under the draft refugee policy, a framework was established to provide guidance on how to treat asylum seekers and refugees. This phased approach towards the establishment of a national policy articulated the transition of a refugee status determination from UNHCR to the Immigration Division of Trinidad and Tobago. The government of Trinidad and Tobago continues to disregard its international obligations under the 1951 Refugee Convention and place persons seeking international protection in Trinidad and Tobago at risk. Trinidad and Tobago continues to return asylum seekers, which may constitute reform more, and the CCHR has received reports of persons registered with UNHCR also being returned. Because of a lack of a national refugee policy, asylum seekers are treated under the Immigration Act of 1976. Anyone found entering the country is charged with illegal entry, detained, and either released after a bond is paid, and issued an order of supervision which allows them to stay in the country until their claim is processed, or they are deported to their country of origin. Persons released on an order of supervision are also required to report to Immigration Division on a monthly basis. The Immigration Act does not recognize the non-penalization principle of the Refugee Convention. State policies are not applied consistently as some persons are returned to their country of origin after they have been detained and charged with illegal entry, which conflicts with Trinidad and Tobago's obligations to honor the principles of non-reformal and non-penalization. Additionally, in June 2019, the government of Trinidad and Tobago established a visa requirement for Venezuelans wishing to enter Trinidad and Tobago. The establishment of a visa requirement has further challenged their ability to seek international protection in Trinidad and Tobago. Given the situation in Venezuela, passports are difficult to obtain, and obtaining a visa may prove difficult for some who may need to flee urgently. Trinidad and Tobago returns migrants and asylum seekers on an ongoing basis through various strategies. Migrants and asylum seekers who are intercepted at sea are escorted out of Trinidad's waters or detained, quarantined, and then deported. The 1951 Refugee Convention commits states to waive the penalty for irregular entry for asylum seekers. However, the Trinidad and Tobago government continues to issue deportation orders for irregular entry without conducting individualized assessment or ascertain protection needs and their particular vulnerabilities. The most extreme example by the state, presumably in an effort to deter migrants and asylum seekers entering Trinidad and Tobago, occurred in February of this year, where the Coast Guard fired shots at a boat, which resulted in the death of a one-year-old Venezuelan boy. His mother was also injured. The Coast Guard claimed they fared for their lives as the much smaller and slower boat in which the migrants were traveling in tried to hit the high-speed vessel that the Coast Guard were in. An investigation was launched after this incident. However, to date, the public is unaware of what progress has been made with this investigation. For the month of August, it was reported that 56 persons were returned to Venezuela. Of that number, 11 persons, including one minor, were registered or pre-registered with UNHCR. Some may have been voluntary from the information we received, but of course, information needs to be confirmed. For September, 24 persons were returned to Venezuela. There are two others who may have been returned to Venezuela, but the voluntariness of that particular return needs to be assessed and the information needs to be confirmed. The government of Trinidad and Tobago continues to return persons on an ongoing basis with an incomplete assessment of their needs and without the knowledge of stakeholders engaged in the response to migrants and refugees in Trinidad and Tobago. Thus, persons that may be in need of international protection are deported before civil society has any knowledge of their presence on Trinidad and Tobago's soil. Immigration detention policies and procedures are grave concern for CCHR. The government of Trinidad and Tobago continues to detain persons indefinitely without sufficient legal basis and charge persons under the outdated Immigration Act. Migrants and asylum seekers caught entering the country irregularly are placed in a quarantine facility at the detention facility at the heliport in Chagaramas. Mainly Venezuelan migrants and asylum seekers are held there. We have received reports that the detention facility in Chagaramas is maintained by the Venezuelan government, which is concerning, given that some detainees present in this facility may be fleeing Venezuela because of persecution by the Venezuelan government. There is a second immigration detention facility located at Arepo, which houses multiple nationalities. The conditions in this facility have been described as incredibly unsanitary and inhumane, and we have received reports of detainees being housed in that facility for up to eight years. The government has not been transparent with regards to immigration detention. The number of persons in immigration detention is not shared with the public. CCHR and other stakeholders have requested access unsuccessfully to monitor immigration detention facilities. There have been reports in May of this year where female migrants had complained that they were victims of sexual abuse and poor living conditions at the heliport. Detainees have complained of the poor quality of food and water, cramped conditions, and inadequate medical conditions. Additionally, migrants in detention facilities are often not allowed to contact relatives. Recent reports, however, suggest that the state is detaining and deporting persons and not allowing persons to be released on an order of supervision, which is an alternative to detention. Some persons are returned via voluntary repatriation. However, it is unclear if they agree to do this with the support of an interpreter and if they are fully apprised of what they are agreeing to. Persons who are deported or voluntarily repatriated are being required to pay a bond for their release and are also required to pay for the ticket for their return. The bond is supposed to be refundable, but once migrants and refugees are returned, it may not be possible to retrieve that sum. Immigration detention in Trinidad and Tobago, it may be argued, is tantamount to cruel, inhuman, and degrading treatment. A number of protection concerns as a consequence of Trinidad and Tobago's border policies arise. Because of no legal framework to deal with asylum seekers and refugees, persons seeking asylum are forced to take irregular routes to seek protection, which exposes them to risky situations and increases their protection issues. They rely on smugglers and traffickers, which exposes already vulnerable persons to a number of protection issues and to extremely dangerous situations and persons. Women and girls especially face the risk of gender-based violence at the hands of smugglers and traffickers. Children are also detained indefinitely in immigration detention, which is in conflict with the best interest of the child principal. Children are also returned to their country of origin without having their protection needs assessed. When migrants, asylum seekers and refugees are deported, there have been instances where families were separated, with some members being returned to Venezuela and some members being left behind in Trinidad and Tobago. The imposition by the state on deportees and returnees to pay both a bond and the cost of the ticket to return is a tremendous burden, which many cannot afford, given their vulnerable status. If they are unable to pay for their return... Excuse me, we have to share the time. Okay, sorry. I'm sorry. I'm wrapping up. If they are unable to pay for their return, they are threatened with further detention. I will close. I will just leave it there. Thank you very much. Buenos días, señora presidenta y demás miembros de la Comisión Interamericana y su secretaria ejecutiva. Soy Belisa Guerrero de Amnistía Internacional y en mi intervención me referiré a las formas interseccionales de discriminación tales como el género, la nacionalidad y la raza que sufren quienes buscan protección internacional en países como Colombia, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Estados Unidos. En relación a la discriminación por género y en particular a la violencia basada en género en contra mujeres venezolanas, de acuerdo con investigaciones hechas por Amnistía Internacional, esto ocurre tanto en el tránsito, en la frontera y en el lugar de destino. En países como Colombia, Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago, donde hemos documentado dicha violencia, también hemos visto que a esta se le suman la xenofobia y los prejuicios relacionados con la hipersexualización del cuerpo de las mujeres venezolanas. Por otra parte, hemos documentado que las mujeres venezolanas inmigrantes solicitantes de asilo sufren violencia basada en género y muchas veces ésta se manifiesta en violencia sexual y en trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Además, cuando estas mujeres sobreviven a esta violencia, en los países de acogida no se garantiza mecanismos para su protección que les permiten denunciar dichas situaciones, pues en la mayoría estas mujeres no tienen conocimiento de dónde acudir cuando se presentan ese tipo de violencia o tienen temor a denunciar debido a la situación migratoria irregular. Es importante resaltar que los agentes estatales de primera línea, incluidos los policías, los agentes migratorios y el personal médico, hacen uso de prácticas discriminatorias al realizar su labor, lo que deja a muchas mujeres en estado de protección. Por último, en Colombia, Ecuador y Perú no se cuentan con espacios suficientes o albergues adecuados para las mujeres migrantes sobrevivientes sobrevivientes de dicha violencia. Respecto a la discriminación por motivos de raza en Estados Unidos, la aplicación del título 42 ha violado los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo, particularmente de las personas haitianas y demás personas racializadas. Si bien el título 42 es una política en principio neutra en relación a la raza, en la práctica impacta desproporcionalmente a las personas afrodescendientes y racializadas. En el caso particular de las personas solicitantes de asilo de origen haitiano, en el más reciente informe de mi organización en relación a este tema, se pudo constatar como dichas personas no solo han sido deportadas en masa, sin ninguna evaluación individual de sus necesidades de protección internacional, sino que además sufrieron detenciones arbitrares, en algunos casos tortura y malos tratos por su condensión migratoria y de raza. Así, la mayoría de los solicitantes de asilo, estas personas haitianas entrevistadas para la investigación, informaron que no se les permitió hacer llamadas telefónicas y ninguna de ellas tuvo acceso a intérpretes o asistencia jurídica. También señalaron que apenas habían recibido información sobre su paradero y los motivos de su privación de libertad, todo lo cual constituye una detención ambiental de acuerdo a los estándares internacionales. Respecto a los malos tratos y los actos de tortura sufridos por las personas haitianas en los centros de detención estadounidenses, estos incluyeron una combinación de falta de alimentos, atención médica, información, intérpretes y asistencia jurídica. Además, todas las personas entrevistadas para esta investigación de Amnistía Internacional describieron la existencia de una práctica de esposarles de forma intencionada. Un ejemplo de la anterior se dio cuando un funcionario de inmigración estadounidense detuvo ilegalmente al menos a cinco mujeres embarazadas sin evaluar debidamente sus necesidades médicas. Todas fueron esposadas y encadenadas, además de haber detenido a menores entre nueve y catorce días y sus madres también, cuando los estaban amamantando, fueron esposadas. En varios de los casos, los separaron de sus progenitores, lo cual también viola el derecho internacional que protege al interés superior del niño. En conclusión, el uso del título 42 es una de las prácticas que se materializa en la detención, exclusión y disuasión en contra de personas realizadas, que ahora no solo incluye a personas haitianas, sino también a personas venezolanas que buscan seguridad y protección internacional en Estados Unidos. Muchas gracias. 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 For example, between March of 2022 and May of 2022, Haitians were subjected to Title 42 at a rate 40 times higher than their Ukrainian counterparts. Under the expedited removal process of the United States laws, the United States government is required to ensure that people are not processed for deportation without an opportunity to apply for asylum. However, however, the discrimination is, but not to the act of policy and which are not the same. The use of that to those in the United States to ensure that the federal government is provided by the United States. es solo un ejemplo de esta estrategia. En septiembre de 2021, al menos 15,000 Black migrantes, majoritariamente Haitians, fueron heralded por U.S. border officials en la makeshift encampment de De Rio. Estas personas fueron aburrido, 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 before being summarily expelled to Haiti without access to U.S. asylum process. To date, as we speak, there has been no accountability for the human rights abuses and violations against these Black people. at the border seeking for protection. Thirdly, in order to punish and deter arriving asylum seekers, especially those from majority Black countries, the United States government uses harsh detention at the U.S. Mexico border followed by transfers into detention facilities in the interior of the country. CBP and ICE and private prison companies jointly operate a national network of detention facilities with carceral conditions identical to that of U.S. maximum security prisons and jails. Black migrants and immigrants detained by ICE face harshest conditions for the longest periods of time. They are routinely denied release and are required to pay disproportionately high amounts of bonds. For example, myself, I was issued a bond of $17,500 whereas my cellmate was issued a bond of $1,500 after submitting less identifying documents and postal documents than I did. So, in addition to that, the Black Immigrants Bill Fund, which I am the coordinator for, has paid bonds as high as $50,000 for Black people, which is incomparable to that low amounts that are being paid to non-Black migrants. Black detained people are also subjected to racist, excessive force, abuses, and retaliations. For example, Black migrants are six times more likely to be sent back into society confinement than other detained populations. Together, these border policies block Black migrants in mobility from accessing safety and protection. Thank you so much for the opportunity to speak to you today. Muchas gracias. Gracias, estimados, comisionados, y comisionadas y demás público presente. Hernández Llano, en mi carácter de punto focal líder de la Red Interamericana de Defensa de Personas en Contexto de Movilidad de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, me permito presentar nuestras preocupaciones con relación a la temática que nos convoca. De inicio, debo resaltar que la IDF se encuentra comprometida con la defensa de una migración digna en donde los derechos de las personas en movilidad sean respetados y los procesos de solicitud de protección internacional se realicen conforme a la ley apegados a los más altos estándares internacionales. Al respecto, el mecanismo de colaboración de la red permite generar respuestas rápidas y eficaces ante necesidades de protección. Recientemente, la CNUR se ha sumado a la iniciativa mediante la firma en la red. En el ámbito de actuación de la red es posible identificar tanto problemáticas actuales como buenas prácticas en materia de políticas en protección de los derechos humanos de personas en contexto de movilidad humana en la región. A continuación, simplificaré ello a través de algunas experiencias de puntos focales de la red. En la República Dominicana preocupa considerablemente la situación de los nacionales haitianos y en particular de mujeres embarazadas en busca de acceso a servicios de salud que arriban a sus fronteras ante la falta de admisión de solicitudes de asilo en esa zona. Por su parte se resaltan en Costa Rica los graves problemas relativos a la detención de personas en movilidad humana así como a las condiciones de vida inadecuadas en el centro de aprehensión temporal para extranjeros en condición irregular y la falta de límite en el tiempo de la detención de las personas migrantes. En Ecuador se resalta la significativa cantidad de casos en los que no media procedimiento administrativo y existe un amplio margen de discrecionalidad lo que no permite una identificación real y objetiva de las necesidades de protección internacional derecho a migrar o la identificación de posibles delitos conexos a la migración como es la trata y el tráfico de personas. En el caso de la República del Paraguay los desafíos principales para las personas de estado de movilidad humana redundan esencialmente alrededor de las demoras en la regularización del estado migratorio. No obstante las preocupaciones que aquejan a la región en cuanto a la protección de personas en movilidad humana también pueden destacarse buenas prácticas tales como la operación acogida y la misión para CAIMA un programa de asistencia en la zona de frontera de Brasil que llevó a la defensa pública de la unión con un tratamiento especial para niños, niñas y adolescentes otro ejemplo es el sistema de alerta y respuesta temprana implementado por la Defensoría de Ecuador con el apoyo de ACNUR para el monitoreo de la población ubicada en la frontera norte del país por su parte en la República Argentina la defensa pública ha promovido acciones para fortalecer el servicio de asistencia legal gratuita en Defensoría de Frontera mediante capacitaciones logradas con la colaboración de la ACNUR y directrices remitidas a todas ellas atento a la necesidad de identificar de desenraizar prácticas frecuentes de rechazos o determinaciones sumarias de facto sobre la condición de refugiado en frontera agudizadas a partir de la pandemia del COVID-19 asimismo el Instituto Federal de Defensoría Pública de México ha organizado la presencia de sus asesores jurídicos en la ruta migrante en dicho país así como visitas en diversas estaciones migrantes con una incidencia lo que permitió ampliar la atención de personas en situación de movilidad y protección internacional a lo largo del país muchas gracias a ver bueno señoría no creo que usted no me escuchó creo que no me escucharon el tema lo que yo quería avisarle es que la sociedad civil paren por favor el reloj le pido a la comisión que la sociedad civil ya había excedido estaba excediendo su tiempo lo que quería avisarles es que ustedes tienen una segunda ronda para poder plantear sus presentaciones yo creo que eso ya lo sabía entonces quizás no me escuchó lo que yo pretendía hacer es que su presentación no fuera así corriendo rápido sin poder escucharla bien si no tuviera la segunda parte pero ahora ya lo estoy diciendo nuevamente voy a instar a la sociedad civil que tiene la posibilidad de organizarse que manejen su tiempo en la manera más adecuada porque si no finalmente algunas personas terminan hablando más que otras y terminamos corriendo y cuando la presidenta está tratando de alguna indicación pues no se le escucha bueno muchas gracias vamos a iniciar entonces con sociedad civil perdón con comisión interamericana y le voy a preguntar en primer lugar al vicepresidente una pregunta muchas gracias presidenta sí muy buen día buen día colegas buen día a todas las personas representantes de la sociedad civil yo más que que pregunta tenía algunos comentarios primero agradecer agradecer la información que se nos ha brindado en esta audiencia donde este tema este drama humano donde no se respetan derechos humanos para las personas migrantes pues tiene una problemática regional y el día de hoy hemos escuchado información de el trabajo que vienen haciendo las organizaciones en diferentes puntos de la región y es algo que pues nos ayuda a nosotros en la comisión para poder visibilizar este tipo de situaciones y son insumos muy valiosos para nosotros yo quisiera como destacar hubo varias intervenciones pero me voy a referir a la que hacía el señor Beneko Enesia de Cedeso que nos dio una descripción bastante clara de la situación del impacto diferenciado que tiene especialmente en las mujeres las deportaciones que se están dando entre República Dominicana y Haití donde ese impacto diferenciado lo fuimos escuchando también que existe en pues otras intervenciones que hicieron entre Ine y Tobago es un trabajo que se hizo también en Perú en Ecuador en Colombia respecto a las mujeres venezolanas esta situación es una situación sumamente grave que ha llegado a extremos de personas detenidas en centros hospitalarios en que personas que no pueden ser deportadas según estándares lo sean poniendo en riesgo incluso la vida y la integridad y la salud de las personas entonces me pareció muy importante que se diera ese ese enfoque de los impactos diferenciados quería también instar a las organizaciones que cualquier información que puedan tener por escrito de estos trabajos que han realizado que la puedan hacer llegar a la comisión entonces así que mi comentario era más de agradecimiento y de reiterar el compromiso de la comisión de seguir visibilizando esta grave situación que se está dando respecto a las personas migrantes es con el impacto diferenciado que tiene la situación en materia de derechos humanos muchas gracias muchas gracias le doy la palabra al comisionado Joel Hernández relator para los derechos de las personas migrantes gracias gracias presidenta quiero abordar dos puntos primero el trabajo que ustedes hacen como organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos de los migrantes y segundo hacer una reflexión general sobre la situación de los derechos de los migrantes en nuestra región hoy en día empiezo por encomiar el trabajo que ustedes realizan les agradezco muy muy ampliamente que hayan acudido a esta convocatoria esta invitación que hizo la CIDH a esta audiencia regional de oficio porque para la CIDH es muy importante los testimonios que ustedes nos brindan ya que la comisión está en este momento realizando varios informes varios informes temáticos sobre la materia y lo que ustedes nos proporcionan elementos los invito al mismo tiempo a que toda la información que ustedes cuenten sobre la situación que observan tanto en su a nivel nacional como a nivel regional la transmitan a la Secretaría Ejecutiva son insumos fundamentales de ustedes personas que se encuentran en el terreno quiero también aprovechar para destacar la gran importancia del trabajo que ustedes realizan como personas defensoras de los derechos humanos de los migrantes la relatora especial de naciones unidas para las personas defensoras de derechos humanos acaba de presentar un informe ante la asamblea general de naciones unidas que aborda precisamente el trabajo de ustedes el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos de los migrantes y dentro de las cosas que destaca que me parecen que merecen toda la atención son las situaciones de peligro que en ocasiones se enfrentan ustedes inclusive organizaciones de defensa de los que son simplemente por realizar actos de solidaridad con las personas migrantes así que esta primera parte presidenta quería aprovecharla para reconocer este trabajo segundo coincidir con ustedes coincidir con ustedes en este panorama tan complejo que hoy se vive en nuestra región en el marco de la migración este gran objetivo que se trazó la comunidad internacional en diciembre de 2018 el pacto mundial de migración que es el de alcanzar una migración ordenada segura y regular no se ha alcanzado y yo veo con mucha preocupación que estamos inclusive entrando a escenarios aún más complejos que los que existían en 2018 cuando la comunidad internacional se dio a sí misma un pacto que contiene los principios básicos para la gobernanza de la migración estamos muy lejos de eso y estamos evidenciándolo con hechos muy concretos como por ejemplo sabemos bien y es parte del mapeo que ha hecho la comisión a lo largo de estos años el gran éxodo venezolano que conforme a cifras de Naciones Unidas de varias agencias de Naciones Unidas ya alcanza los 7.8 millones de personas venezolanas que han salido de su país hemos seguido con atención también la salida de centroamericanos de la parte norte de Centroamérica que transitan por México con el propósito de llegar a Estados Unidos en su momento documentamos la migración nicaragüense que se ha dado desde la crisis que surgió en 2018 y conforme datos del ACNUR puede alcanzar alrededor de 100 mil personas la mayoría de ellas fueron hacia Costa Rica y empezamos a ver también un resurgimiento de la migración mexicana haitiana cubana y como aquí se ha dicho africana que transita por el territorio centroamericano y mexicano con rumbo hacia Estados Unidos y del lado de Estados Unidos también estamos observando un aumento inusitado en el número de detenciones migratorias entiendo que ya se están alcanzando cifras históricas que rondan alrededor de 800 mil personas detenidas en el transcurso de un año observamos entonces que esta migración hoy es multicausal una de las razones sigue siendo la salida de las personas de los territorios en razón de represión política de cierre de espacios cívicos y democráticos pero también la gran mayoría de la migración tiene que ver con la pobreza y también empieza a verse muy asociado con la pobreza la salida de personas cuyos territorios están siendo afectados por razones climáticas espero que haya oportunidad tengo que ser muy breve porque no me quiero comer el tiempo de la relatora especial Soledad García Muñoz quien está precisamente estudiando estos aspectos de impacto en derechos económicos sociales culturales y ambientales en la migración observo entonces que nos encontramos en tres niveles de protección uno que tiene que ver con los solicitantes de asilo y refugio otro muy bien identificado en en Latinoamérica que es la protección complementaria pero hay un tercer universo que tal vez es la mayoría de las personas migrantes que tiene que ver con la migración por razones económicas y aquí aquí siento que en este último aspecto no ha habido una reacción de la comunidad internacional acorde a las necesidades la normativa del derecho internacional de los derechos humanos en materia de migrantes creo que se ha ido consolidando y cubre todos los aspectos de la migración pero siento que es muy necesario poner el foco en esta migración de índole económica hay esfuerzos nacionales no los podemos menospreciar recientemente Estados Unidos anunció un programa de 29 mil visas para personas venezolanas que puedan salir desde Venezuela directamente hacia Estados Unidos sin tener que exponerse por el tránsito a través del paso del Dariel hay otros esfuerzos subregionales pero yo estoy viendo que hace falta un gran acuerdo regional en donde prime el principio de una responsabilidad compartida pero diferenciada según el lugar en que ocupe cada uno de los países en el espectro de la migración sean países de destino de tránsito de origen y también de retorno la comisión interamericana ustedes lo saben lo saben muy bien porque es un instrumento que utilizan frecuentemente en diciembre 2019 adoptó los principios interamericanos para los derechos de todas las personas en situación de movilidad es un instrumento que compila los estándares interamericanos en la materia y aquí hay uno que me parece fundamental resaltar es el principio 58 en el principio 58 están establecidas las garantías en los procesos de regularización migratoria es muy importante que los países como parte de esta responsabilidad que menciono tomen en cuenta la importancia de avanzar en los procesos de regularización porque cuando no se avanza en ese sentido por el contrario se establecen mucho más cortapisas de la migración entonces se da lugar al abuso de los migrantes por parte de traficantes de personas y es ahí en donde el riesgo de su vida de perder su vida se incrementa lo dejo lo dejo ahí presidenta un último comentario si me permite alguien mencionó la importancia de que la comisión realice un informe regional estamos trabajando en varios pero si me parece muy importante la importancia de que la comisión tenga una mirada regional comprensiva de lo que está sucediendo hoy en nuestra región gracias presidente muchas gracias comisionado le doy la palabra al comisionado Bernal muchísimas gracias presidenta yo también me uno a la voz del comisionado Hernández para dar las gracias y felicitar a las valientes personas de la sociedad civil que hoy nos presentan esta esa información y yo quisiera sumarme también a los comentarios del comisionado Hernández y pedir algunas ideas de parte de las personas de la sociedad civil en relación con lo siguiente yo creo que el mandato de la comisión interamericana de derechos humanos tiene que ajustarse a los tiempos y a nuevos desafíos tienen que venir nuevas soluciones hasta ahora la aproximación de la comisión interamericana frente a cada problema de derechos humanos ha sido sobre todo una aproximación bilateral en el sentido de por ejemplo ahora varias personas informaron acerca desde cosas circunstanciales como por ejemplo la devolución de personas argentinas en los aeropuertos de México o los problemas de debido proceso de las personas migrantes en Chile hasta asuntos mucho más complejos y que yo caracterizo con dos palabras una que ya mencionó el comisionero Hernández regional y dos estructural una regional y la segunda estructural y yo tengo una idea de hace mucho tiempo y es que esta comisión además de producir informes cosa que es muy buena y determinar estándares tiene que cumplir un papel mucho más activo en relación con la solución de esos problemas estructurales y regionales quizás también como una especie de hub o de centro de coordinación de diálogo o de coordinación de acción entre estados que sufren esos problemas estructurales y regionales pero digamos estas son ideas un poco abstractas y yo quisiera saber si algunas personas de la sociedad civil podrían tener ideas un poco más concretas que nos ayuden a pensar a nosotros también en formas de innovar para acercarnos de una manera mucho más efectiva a la solución de esos problemas estructurales y regionales y yo creo que el mayor que tiene nuestra región es este de la migración el comisionero Hernández por ejemplo ponía sobre la mesa una idea muy buena y es y es que cada estado no todos los estados están en las mismas circunstancias frente a la migración que está basada en la pobreza esa es una muy buena idea entonces a cada estado debería pedírsele que actúe de acuerdo con ese rol pero no sé yo quisiera poner este tema a discusión para tratar de tener ideas de parte de ustedes muchas gracias muchas gracias comisionado Bernal yo tenía algunas preguntas muy puntuales para el caso de Colombia quería saber en el tema del estatuto temporal de protección de migrantes si las organizaciones han hecho una evaluación de cuál ha sido el impacto más allá que fue anunciado como un aspecto muy positivo cuál realmente ha sido el impacto en este tema para ver si puede ser o no una buena práctica se ha mencionado también el caso de las mujeres en general y las mujeres en situaciones de embarazo sobre todo en Haití yo tenía una pregunta qué es lo que está pasando en aquellos casos de mujeres que dan a luz en el país donde están sea por destino sea por tránsito qué es lo que está pasando con esos niños y niñas si hay algún tipo de depende también de la legislación pero si hay algún tipo de acciones de políticas públicas de atención a esos niños y niñas que nacen en el camino digamos de la mujer migrante y por otro lado el tema de la trata porque esto es una audiencia sobre personas en movilidad humana y el riesgo de trata es enorme para hombres o para mujeres pero hay situaciones particulares de trata en otra audiencia en otra reunión previa encontramos casos de mujeres venezolanas que eran forzadas incluidas en redes de trata me parece que por ahí está Juan Carlos Pacheco a quien saludo habíamos visto el tema de las encuestas de los desalojos como en el momento de desalojarse a personas migrantes venezolanas las mujeres eran sometidas a violencia sexual para evitar el desalojo y así por el estilo entonces quería saber si había habido que ustedes habían visibilizado de manera diferencial más allá de mencionar las mujeres lo que estaba pasando estas diferencias de género en el acceso a los DESCA por ejemplo y también a la violencia de género digamos de manera más amplia y lo mismo con población LGTBIQ+. y finalmente escuchando el comisionado Bernal y el comisionado Hernández con los cuales estoy en principio de acuerdo también es importante un poco lo que plantea el comisionado Bernal qué respuestas nos pueden dar ustedes conociendo también cuál es el mandato de la comisión porque hay un mandato de la secretaria general hay un mandato de los órganos políticos de la OEA que es distinto pero dentro del mandato que la comisión tiene dicho esto le doy la palabra a la secretaria María Claudia Pulido y luego a la relatora Soledad Bacía Muchísimas gracias presidenta yo me uno a los agradecimientos por toda la información que hemos recibido pero quisiera en seguimiento del expuesto por el relator de movilidad humana como dar unos puntos de información desde la perspectiva regional creo que es muy importante y teniendo en cuenta estos elementos estructurales destacar la resolución 2 del 21 que la comisión emitió respecto de la crisis de movilidad humana haitiana y que hace este llamado justamente al principio de solidaridad de los estados para atender este flujo de migración pero además quisiera destacar que toda la información que ustedes están presentando el día de hoy es de gran utilidad para la elaboración de la guía práctica sobre fronteras y la protección de los derechos humanos en movilidad humana que en este momento se encuentra en elaboración en una alianza estratégica que tiene la comisión con el ACNUR y destacar que está trabajando la comisión en dos informes regionales muy importantes el primero un informe sobre la situación de las personas venezolanas en movilidad humana en la región que tiene que ver tanto con las causas de esa movilidad en la crisis de derechos humanos en Venezuela como la situación migratoria en los diferentes países de la región y estamos trabajando también en un informe sobre la protección regional de las personas en contextos de movilidad humana centro y norteamérica que incluye también obviamente los países de origen de tránsito de destino y también de devolución entonces estos son como unos puntos de información para que las organizaciones de la sociedad civil conozcan de estos trabajos que se están realizando y podamos trabajar en el futuro de manera conjunta para hacer su difusión gracias presidenta gracias maría clave le doy la palabra a la relatora soledad gracias gracias presidenta disculpe que no no podía activar el micrófono un saludo muy cordial a todas las personas participantes en esta audiencia y muy especialmente a la comisión interamericana de derechos humanos ciertamente que los comentarios que me han precedido están muy en línea con lo que desde redesca también venimos observando tenemos de hecho priorizada una línea temática de trabajo sobre movilidad humana y redesca en el entendido de que vivimos en la región más desigual y también más peligrosa del planeta con una emergencia climática como lo hemos dicho en la resolución 3 barra 2021 con una con una pandemia que también ha agudizado aún más la necesidad de las personas de moverse verdad y es por eso que estamos tratando de establecer ese vínculo que existe entre los desques y la movilidad humana no solamente en cuanto a las consecuencias y la situación de los desques de las personas en movilidad que es sumamente importante sino también en cuáles son las causas que generan esa movilidad así en la resolución 3 barra 2021 por ejemplo nos hacemos eco de cómo la propia CEPAL ha identificado que la intensidad y la mayor frecuencia de tormentas tropicales de huracanes de sequías han afectado los patrones de vida de las personas en Centroamérica en México en el Caribe y provocan desplazamientos tanto internos como internacionales que hacen también que el panorama pues sea cada vez más crítico y requiere también de una mirada más holística y de unas políticas públicas también que sean más sensibles ¿verdad? a estas situaciones y a este incremento de los flujos migratorios de los flujos de movilidad por eso mi pregunta también iría en este sentido ¿verdad? ¿qué tendencias que están observando desde las organizaciones especializadas en movilidad humana en esta confluencia entre los DESCA y la movilidad humana? y por otro lado también un punto de información ya que estamos en plena elaboración de un informe sobre pobreza desigualdad y cambio climático en Centroamérica y México vamos a estar muy prontamente haciendo público el cuestionario para la elaboración de este informe y aprovecho a solicitar a todas las organizaciones que participan y tengan información relevante a compartirla con el mandato muchísimas gracias presidenta gracias le devuelvo la palabra a la sociedad civil que tiene tres minutos que la comisión le cede de lo que nos queda ahora así que adelante por favor muchas gracias señora presidenta mi nombre es Juan Carlos Pacheco responsable de incidencia de Hayas y hoy hablo en representación del sector regional de protección de la plataforma R4B las necesidades de las personas refugiadas inmigrantes de Venezuela se han complejizado y profundizado como resultado de las medidas relacionadas con la COVID-19 la imposición de nuevos requisitos migratorios los cambios en los procedimientos la interrupción de los sistemas de asilo y la negación de acceso al territorio obligaron a la población a tomar rutas cada vez más peligrosas controladas por actores armados ilegales y organizaciones criminales los movimientos recurrentes de la población en la región evidencian que sus necesidades no están siendo tomadas en cuenta y que van más allá del simple acceso a la regularización o documentación en ese sentido el sector regional de protección de la plataforma R4B ha documentado y analizado los siguientes riesgos emergentes de protección las personas venezolanas son explotadas sexual y comercialmente en economías ilícitas controladas por organizaciones criminales grupos armados ilegales y estructuras delincuenciales en varios países de acogida tránsito y origen la ausencia de visibilidad sobre esta doble afectación constituye una grave victimización sobre el derecho a la vida libertad seguridad e integridad física refugiados inmigrantes son víctimas de desplazamiento forzado tortura y desaparición las organizaciones criminales perfilan a la población les ofrecen traslado alojamiento alimentación y posteriormente las retienen para que paguen la deuda con esquemas de explotación sexual y laboral situaciones como estas han sido documentadas en el sector agrícola la minería ilegal los cultivos de coca el trabajo doméstico la construcción en diversos países de la región el acceso a servicios y la justicia sigue viéndose limitado por la baja capacidad técnica de los funcionarios la falta de sensibilización particularmente en la rama judicial además de la certeza de las personas de no tener derecho a la justicia debido a su situación obligatoria la desconfianza y ausencia del reconocimiento sobre la doble afectación profundiza esta crisis las políticas de frontera han generado impactos proporcionados sobre grupos particulares de población por ejemplo las personas LGBTI particularmente las mujeres transgénero que han sufrido persecución amenaza acoso y violencia sexual por parte de las autoridades fuerza policial y miembros de las organizaciones criminales sin tener acceso a la justicia o inclusive a servicios médicos las mujeres en tránsito en jefatura de hogar gestantes y lactantes enfrentan graves riesgos asociados a la imposibilidad de cumplir con los requisitos para el ingreso regular y la ausencia de criterios de priorización para el acceso al territorio así como servicios los niños niñas adolescentes que viajan con sus madres o padres enfrentan riesgos de violencia y acoso sexual reclutamiento uso y vinculación también hemos documentado afectaciones a la salud mental por las situaciones que viven durante el tránsito la ausencia de procedimientos de identificación para avanzar con procesos de reunificación familiar generan graves riesgos de personas en situación de calle explotación sexual y comercial de niños niñas adolescentes separados y no acompañados los jóvenes entre los 18 y 23 años nos han manifestado que no cuentan con servicios y programas adecuados a sus necesidades sus demandas en materia de salud mental no son escuchadas asimismo los escenarios de explotación sexual y comercial de niños jóvenes y adolescentes hombres en zona fronteriza podrían haber aumentado en la zona fronteriza las autoridades indígenas nos han mencionado la existencia de procesos de compra y venta de indígenas para la minería legal la construcción el trabajo doméstico y los cultivos los albergues y los procesos de reubicación desde puntos fronterizos hacia el interior de los países se han desarrollado desde un enfoque individual sin los debidos procesos de consulta finalmente y en ese sentido pedimos a la comisión instar a los estados para que garanticen el acceso de las personas refugiadas inmigrantes a programas y políticas para la prevención asistencia y protección del accionar de grupos armados ilegales estructuras y organizaciones criminales continuar monitoreando la implementación de la resolución 04-2019 el 7 de diciembre orientar técnicamente a los estados sobre la flexibilización de programas de regularización y garantías de acceso al territorio y a la luz de la propuesta de los informes y las guías prácticas regionales instamos a la comisión a realizar la visita in loco a los países centroamericanos en México en particular para ver la situación y los impactos de la nueva política migratoria para venezolanos en los estados unidos y finalmente orientar a los estados sobre el diseño de rutas de identificación referencia y priorización de poblaciones en riesgo en puntos fronterizos muchísimas gracias señora comisionada buen día a todas y todos gracias a la comisión por este espacio soy yo Celina Gutiérrez de la comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos para exponer que la política migratoria en México pasa por una crisis nuevamente con graves impactos en el acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado pues se han implementado medidas de control migratorio que constituyen un retroceso en la materia por ejemplo el 6 de enero de 2022 fue publicado en un acuerdo por el que se da a conocer la aplicación de visa a los nacionales de Venezuela en la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas mejor conocida como la condición de turista ello bajo la consideración por parte del estado de un incremento sustancial de nacionales de Venezuela que ingresan con supresión de visa con finalidad distinta a la permitida por la condición de turista una tendencia creciente del flujo migratorio en tránsito irregular hacia un tercer país el incremento en declaraciones falsas sobre motivos de viaje la diversificación de rutas de tránsito y la identificación de delitos asociados a la movilidad internacional de acuerdo con el estado dichos motivos eran suficientes para establecer tal requisito para todas las personas nacionales de venezuela que pretendan ingresar a méxico bajo la condición de estancia referida esta disposición se da a pesar de que desde 2018 la situación de violaciones masivas a los derechos humanos en venezuela ha sido reconocida por la comunidad internacional e incluso por el acnor haciendo un llamado a los estados a permitirles el acceso a sus territorios así como garantizar su acceso a procedimiento de asilo por lo anterior en méxico las personas originarias de venezuela con necesidades de protección internacional son reconocidas como refugiadas con una tasa de efectividad del 98% sin embargo el acuerdo obstaculiza el derecho a solicitar y recibir asilo en tanto excluye la posibilidad de ingresar a territorio mexicano de manera regular a las personas que no manifiesten su interés de solicitar asilo con anterioridad a su viaje a méxico o que no accedan a una visa esto al no poder cumplir con los requisitos para su tramitación los cuales son preponderantemente económicos además el acuerdo ignora el carácter declarativo de la condición de refugiado y coloca a las personas en un grave inminente riesgo de ser rechazados o devueltos sin considerar que su vida seguridad libertad o integridad corren peligro en venezuela aunado a lo anterior también ignora que la relatoria especial sobre los derechos humanos de los migrantes ha expresado que el uso de medidas represivas como la obtención de visados lejos de proteger a las personas migrantes tiene efectos perjudiciales sobre el disfrute de sus derechos y es contrario al objetivo de impedir la migración irregular y desalentar la trata y el tráfico de migrantes en este contexto es pertinente referirnos a la colaboración entre los gobiernos de méxico y eeuu en materia de política migratoria que implica la externalización de las fronteras y se ha materializado en la implementación de diversas medidas restrictivas y contrarias a derechos humanos como las expulsiones bajo título 42 y los protocolos de protección a migrantes mejor conocidos como programa quédate en méxico o en pipí actualmente se ha implementado una nueva faceta de estas medidas que consiste en restricciones precisamente para personas de nacionalidad venezolana después de que el departamento de seguridad nacional de eeuu de hs por sus iniciales en inglés anunció el pasado 12 de octubre que las personas de venezuela crucen la frontera sur de forma irregular serán devueltas a méxico esta determinación se dio a pesar de que el número de personas migrantes y con necesidades de protección internacional de dicha nacionalidad que llegan a la frontera entre méxico y eeuu ha sido generalmente alto se ha mantenido en los últimos años y aumentado recientemente por lo que es claro que esta respuesta busca reducir esas cifras y desincentivar la llegada de más personas de esta nacionalidad en lugar de adoptar medidas para reobrir la frontera y permitirles solicitar asilo u otras formas de protección ahora si bien se anunció un programa de libertad condicional humanitaria para un número limitado de personas estarán excluidas del mismo todas aquellas que hayan cruzado irregularmente a través de panamá o méxico después del 12 de octubre de 2022 ante esta decisión el gobierno mexicano se ha mostrado anuente a pesar de que no cuenta con las condiciones para garantizarles sus derechos y haber impuestos requisitos migratorios como la solicitud de visa que como ya expuse torna casi imposible que las personas que requieren protección internacional ingresen a méxico de manera regular muchas gracias cedo la palabra a mis colegas para responder las preguntas y planteamientos de la comisión muchas gracias acá Diego de 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 argentina de nuevo agradecerles esta oportunidad y que nos hayan facilitado dos minutos más para que podamos conversar ahora empezamos las las rondas de comentarios y evoluciones vamos a tomar también alrededor de dos minutos cada organización espero que que sepan entender así como la comisión está atravesando un desafío que tiene que ver con con la situación de los de los distintos migrantes y solicitantes de refugio que atraviesan la región las organizaciones sociales de derechos humanos de migrantes de protección también nos vemos en desafíos que incluye también desafíos por parte de instituciones públicas escuchamos muy atentamente lo que planteó bueno la asociación de defensores públicos de la región en ese sentido quisiéramos destacar un valor significativo de las intervenciones de la comisión interamericana si recuerdan la audiencia del año pasado del mes de marzo sobre la militarización de fronteras trajo como respuesta a la comisión interamericana un comunicado de prensa que fue muy significativo muy significativo no para resolver el tema pero sí para acomodar algunas discusiones que teníamos en nuestros ámbitos nacionales así que me remito a ese comunicado porque son experiencias y datos que nos permiten a las organizaciones en nuestros ámbitos nacionales poder dar algunas discusiones y en ese sentido también estamos desarrollando un trabajo transfronterizo relacionándonos con organizaciones de otros países para pensar estrategias conjuntas estos rechazos en fronteras estos rechazos en aeropuertos muchas veces impiden el acceso a la defensa entonces la articulación de las estrategias las tenemos que hacer desde los lugares de orígenes con los lugares de llegada y por último el desafío que tiene la comisión que vincula las necesidades de protección internacional con los derechos humanos de los migrantes con los del derecho internacional de protección de refugiados y refugiadas y en ese sentido vemos que están solapadas algunas respuestas estatales muchas veces los estados nos dicen que no es necesario acceder al sistema de protección de asilo porque el sistema de migratorio es mucho mejor pero lo que vemos en la realidad después son dificultades enormes que aquellas personas que no solicitan el estatuto de asilo tienen que enfrentar en el marco de procedimientos migratorios así que esa discusión me parece sumamente relevante y por último tener en cuenta los principios y directrices de Naciones Unidas en materia de protección de derechos humanos en fronteras tal vez en función de lo que de lo que dijeron desde la comisión pensar en ese documento que ya tiene como algún reconocimiento en varios de los estados muchísimas gracias cedo la palabra a otra organización tal vez en el mismo orden al cual expusimos muchas gracias Diego sí quisiera iniciar mi intervención tratar de ser muy breve para respetar los tiempos de las otras organizaciones recogiendo la duda o el comentario de la presidenta de la comisión con respecto a la situación de niños, niñas y adolescentes desde nuestra organización tenemos un proyecto que se llama proyecto nacionalidad en que trabajamos con el apoyo de ACNUR y también con coordinación con otras organizaciones de la sociedad civil destacando Colombia viendo la situación de niños y niñas que nacen en tránsito padres venezolanos desde Colombia muchas pero estamos viéndolo también con tránsito en otros países en los actuales flujos migratorios hacia Chile y decir ahí que lo que planteó el comisionado también con respecto a la necesidad de generar instancias de diálogo a partir del trabajo de la comisión y situaciones concretas creo que en respecto a la situación de infancias migrantes es una necesidad urgente puesto que muchos de estos niños y niñas llegan a sus países de destino sin ninguna documentación sin evidencia con respecto a sus nacimientos en evidente riesgo de apatría y de otras inmúltiples vulnerabilidades de las que podemos hacerle llegar a la Secretaría Técnica e Información Concreta que hemos ido recogiendo a través del trabajo en nuestro proyecto también quisiera volver a la temática de nuestra audiencia con respecto a la política de frontera escuchando a las distintas organizaciones y tomando en consideración la propia experiencia en Chile creo que la política de frontera hoy en la región se reduce mucho a políticas con respecto a expulsión reconducción y exclusión y que en definitiva no se está tomando en consideración cómo en la frontera se debe hacer una política con enfoque humanitario y de derecho especialmente vivenciando la estigmatización de determinadas poblaciones migrantes de determinados países de origen creo que ahí hay una urgencia a seguir evaluando y para ir cerrando en el fondo creemos que finalmente eso es fundamental la misma coordinación regional desde la sociedad civil agradeciendo esta instancia de la comisión donde se puede producir es lo que necesitamos para que estas políticas de frontera tomen en cuenta eso protejan los derechos humanos de las personas de movilidad humana y así en el fondo se puedan resolver estos nudos críticos que hemos ido visibilizando a través de nuestras distintas intervenciones muchas gracias a la comisión bueno en primer lugar desde la red de litigio estratégico inmigración quisiéramos tomar un espacio para proponer a la comisión que en vista de la gravedad de las situaciones que se han puesto de presente en esta audiencia en donde se evidencia que la protección internacional es un derecho humano en detrimento quisiéramos solicitar que se tuvieran en cuenta nuestras intervenciones en la construcción del informe regional iniciativa que por supuesto celebramos y que estamos digamos muy atentas como organizaciones para ser partícipes a llegar información y colaborar en la redacción del mismo consideramos también que en vista de la gravedad de las situaciones y de los casos que han puesto de presente las organizaciones que participamos en esta audiencia sería bueno que la comisión evalúe la posibilidad de otorgar medidas cautelares de oficio para salvaguardar la vida y la integridad de las personas que se encuentran en riesgo en las fronteras de la región y también solicitamos que desde la relatoría sobre derechos de las personas migrantes y el pleno de la comisión se emita un comunicado al final del periodo de sesiones 185 para realizar un llamamiento urgente al estado colombiano pero también en los demás estados de la región sobre recomendaciones respecto a la garantía del principio de no devolución y del derecho a buscar y recibir asilo tanto en zonas de tránsito como en zonas internacionales de la región de manera que se garantice el debido proceso a través del acceso a un traductor la asistencia legal la capacitación de autoridades migratorias para la identificación de necesidades de protección internacional las condiciones dignas mientras se resuelve la situación entre otras también desde la red de litigio estratégico en migración queremos poner de presente que enviaremos un documento a la secretaría ejecutiva donde desarrollemos esta problemática y respecto a la pregunta de la presidenta sobre el estatuto temporal para protección de migrantes venezolanos consideramos que esta ha sido una buena iniciativa pero que debe tener debe haber consideración sobre que no debe tener una exclusión respecto a las personas con necesidades de protección internacional se debe cumplir el debido proceso debido a que en este momento distintas organizaciones hemos identificado que hay dificultades con los tiempos que estableció el mismo estatuto y que además los documentos expedidos han tenido múltiples dificultades y debemos solicitar ahora que se corrijan estos documentos entonces esta ha sido una buena iniciativa que por supuesto identificamos que tiene ajustes y también creemos que uno de los retos pendientes del estado colombiano en materia de población migrante refugiada y retornada tiene que ver con la integración es decir dos puntos como en su diferenciación en primer lugar todos aquellos que tienen que ver con la implementación del estatuto que como anuncia mi compañera pues notificamos diversas dificultades en términos del acceso a los permisos y la manera en la que se están entregando y los plazos que se establecieron para hacerlo y en segundo lugar ya no en la implementación sino en la construcción misma del estatuto se identifica que hay disposiciones que desincentivan las solicitudes de acceso al refugio y que piden específicamente que la persona renuncia a la solicitud para poder acceder a un PPT lo que bajo nuestra consideración y tomando en cuenta pues el motivo o el tema que estamos trabajando en esta audiencia específicamente desde la red delitivo estratégico pues notificamos con mucha preocupación que también es un detrimento para el acceso a la protección internacional muchas gracias muchas gracias colegas nosotros por nuestra parte queremos pedirle a a los señores comisionados insistir y recomendar al estado milicano que desistan de la expulsión de categoría de persona no deportable que según su propia legislación como son el caso de las mujeres embarazadas las lactantes niños niñas y adolescentes migrantes y descendientes de migrante nacido en la república dominicana que fueron desnacionalizadas por la sentencia 168-13 del tribunal constitucional también aplicar estándares internacionales de derechos humanos en caso de deportaciones de migrantes haitianos pero además cumpla con las obligaciones internacionales que tiene el estado para la protección de las personas que demandan protección internacional establecer un régimen de consecuencia para los agentes migratorios que en su intervención actúan fuera de los lineamientos que ampara su actuación y el debido proceso en materia de interdicción de tensión migratoria para fines de deportación de extranjeros tomar medida pertinente a los fines de cesar deportaciones masivas de inmigrantes haitianos y sus familias además de obtenerse de deterrar del país a personas dominicanas de ascendencia haitiana sean estos documentados o no lleven un buen término el plan nacional de regularización de extranjeros buscar a la vez crear más canales sostenibles para propiciar la migración legal transfronteria otro elemento es llevar a buen término el piloto para canetizar habitantes fronterizo con mira luego a llevar este plan a escala en los tres otros puntos de cruces oficiales que hay entre la república dominicana y Haití desisten de la construcción de la verja perimetral fronteriza entre república dominicana porque no conduce a una mejor regulación migratoria en un contexto que persiste en el marco terro muchas gracias de la refugee policy or a legal framework to guide the management of arrivals of migrants and refugees to Trinidad and Tobago we also urge the government of Trinidad and Tobago to strengthen its cooperation with the various stakeholders engaged in the response to the arrivals of refugees and migrants to develop a safer more humane and coordinated system to manage migration in Trinidad and Tobago thank you very much sobre los a la comisión y a los demás colegas un estudio que desarrollamos en el sector de protección de la plataforma R4B un análisis comparativo desde la perspectiva legal sobre nueve procesos actuales de regularización donde miramos cuáles son las buenas prácticas y los vacíos que se identifican incluyendo el proceso de regularización en Colombia que como mis colegas mencionaban en efecto hace que la persona se vea forzada a renunciar a la solicitud de asilo o de protección internacional y genera vacíos legales y limbos que ponen en mayor vulnerabilidad a la población y además identifica este tipo de lagunas no solo en Colombia sino en otros países a través de otros procesos de regularización y desde ya estamos a la orden para compartirle a la comisión todos los estudios y las documentaciones que tenemos sobre las del INE y les voy a hacer llegar el petitorio por parte de Amnistía Internacional ya se ha mencionado pero consideramos como fundamental que la CDH urge a los estados a que proporciones a todas las personas en particular las haitianas y las venestolas acceso efectivo a los sistemas de protección sin discriminación incluidas evaluaciones justas individualizadas de la condición de la persona de refugiada de acuerdo tanto y también con otras formas de regularización migratoria y en el caso de las mujeres venezolanas pedimos a la CDH que exhorte a los estados garantizar que los servicios de policía de fiscalía migración cuenten con protocolos sólidos que aborden desde la interseccionalidad y la obligación de no discriminación las necesidades especiales de atención para las mujeres refugiadas y migrantes sobrevivientes de violencia así como iniciar una investigación sin demora del racismo en contra de las personas racializadas afrodescendientes y negras en su sistema de inmigración y de asilo y por último solicitamos que exhorte también a los estados unidos a detener las expulsiones de personas haitianas mientras la crisis humanitaria y de derechos humanos continúe aceptándose en ese país caribeño y bueno se nos acaba para ampliar más adelante por escrito con las exposiciones efectuadas anteriormente quería destacar la necesidad de que la comisión inste a los estados a velar por el cumplimiento del principio de nueva evolución y brindar garantías al debido proceso en los procedimientos de regularización migratoria y determinación de la condición de refugiado muchas gracias la comisión añadió los dos minutos adicionales por favor me confirman eso Lucía un momento por favor que chequeo con la timer y en todo caso la presidenta les da dos minutos aprovechen este momento si tienen más para comentar gracias presidenta si la 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 comisión mexicana quisiera agregar una petición a la comisión interamericana para que cree un mecanismo especial de seguimiento a las recomendaciones que ha realizado respecto de la protección de personas en situación de movilidad humana en la región esto con el fin de garantizar un seguimiento regional que considera la grave situación en la que se encuentran estas personas y las diversas vulneraciones de de derechos humanas en nuestras intervenciones gracias por ejemplo que urge la comisión visit la ex mexico border monitor mass expulsión y de discriminación deniers que afecta la entrada de migrantes as como as las detentio y condiciones Also during the crisis we noted that and observed dozens of women and young babies as old as one day that were deported however there has been no accountability as some of these babies are citizens of other Central American countries because they were being born in transit so with your important transactional and atmospheric mandate the commission could intervene here it has ability to ship and push for meaningful and desperate needed change in these policies starting from the original report and the above recommendations I mentioned which includes working visits and also visits at the border petition and case systems thank you to people can get to all information and data that they have and come siempre digo, no solo por la presencia hoy, sino por el trabajo diario. Ustedes tienen este espacio para estar con la comisión, pero lo que ustedes hacen diariamente es realmente encomiable. Y esta audiencia, que están ustedes aquí, pero que están viendo muchísimas personas, hay muchísimas personas, migrantes, solicitantes de asilo, desplazadas internas, víctimas de trata, y en cualquier situación como refugiadas, en cualquier situación de movilidad humana, que ustedes han traído sus voces y que tienen la esperanza en la comisión. Tomamos notas de absolutamente todos los pedidos referidos a las visitas, al informe regional, a los comunicados de prensa, al tema de las cautelares, etc. Nosotros estamos elaborando nuestro POA, nuestros planes de acción para el próximo año, y todas estas solicitudes pueden ser incorporadas, revisadas con el equipo para ser implementadas. Gracias. Quería comentar algo más también, escuchar un poco a Diego, porque en esta audiencia reconozco a muchas personas que he visto en otras audiencias, por otros temas, y que he visto a lo largo de la vida, en el litigio, recientemente en Uruguay, en el tema de cautelares, en el tema de audiencias temáticas, en las visitas del país. Y eso habla de lo que significa la integridad de la protección de los derechos humanos, de la importancia del trabajo continuo que ustedes realizan. Quiero agradecer a todos y todas de manera especial, no conozco a todas las personas que están aquí, a Daniel, sé que nos ha traído su propia historia también, y lo que significa la migración desde también la población afro. Pero pensaba también cómo todos y todas de alguna manera somos migrantes, o hemos sido, o estamos siendo, o lo vamos a ser. Y lo que sí es cierto es que incluso la historia de nuestros países, de todos nuestros países, tiene que ver con una migración. Quienes escaparon de una guerra en el 45 y vinieron al sur a empezar a trabajar. Quienes por la crisis económica salieron de los países delante al sur y viceversa. Entonces no es este un problema ni reciente, ni de ciertas personas, ni de ciertos países. Recojo aquí nuevamente lo que decía mi colega, el comisionado Bernal, con la situación estructural. Lo que se ve en la migración es el reflejo de una situación estructural de discriminación y de desigualdad, y en el caso concreto de las mujeres, niñas y poblaciones LGTBI, de violencia basada en género. Recientemente, y lo estoy mencionando mucho en estas audiencias, la Corte Interamericana ha emitido su opinión consultiva 29 sobre la situación de las personas privadas de libertad, haciendo enfoques diferenciales, se solicitó la comisión. Pero hay un párrafo ahí que yo recomiendo leer, donde la Corte analiza cómo toda esta situación de desigualdad y de inequidad y de discriminación que puede existir fuera de la prisión, también se ve en los establecimientos penitenciarios. Y yo quisiera hacer el paralelo de cómo toda discriminación que se ve en nuestros países y desigualdad se ve y se refleja en el tema de la migración. Políticas de los estados que tienen que ser vistas de manera regional, con este enfoque de no discriminación, y en ese sentido la Comisión Interamericana está y estará siempre a disposición con esta visión diferencial. No es lo mismo lo que pasa en Haití, no es lo mismo lo que pasa en Colombia, no es lo mismo lo que pasa en Venezuela, en Argentina, etcétera, pero sí hay una preocupación y unos estándares generales. Y algo que yo, bueno, ahora mi querido colega, el comisionado Hernández, es el relator de migrantes, yo lo fui hasta el año pasado y siempre decía algo que voy a permitir repetir ahora, ¿no? Que la dignidad humana no depende ni de una visa, ni de un pasaporte, ni de una cedula. Y hacia eso apuntamos desde la Comisión Interamericana. Muchísimas gracias nuevamente, declaro cerrada esta audiencia y seguimos en contacto. Que tengan buen día. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias.